¡Suscríbete al canal! Pues si les gusta el cotorreo, suscríbanse, si no dejen su mentada de madre y como sea En este primer video les mostraré todos los personajes que van a estar llegando en la temporada 14 Algunos de esos personajes van a ser del pase de batalla, obviamente Otros van a ser de ruletas, otros van a ser de suministros, tal vez de lotes, etc, etc Yo aquí simplemente se los vengo a enseñar para que pues se echen un tacazo de ojo Pero antes de comenzar, amiguitos míos, decirles que el día de hoy estaré en directo en Trovitolandia Desde más temprano, esperando el nuevo pase de batalla, ya que sale el día de hoy Así que si tú quieres esperar conmigo el pase de batalla, no olvides ir a mi directo de Trovito El enlace siempre se los dejo en el comentario fijado Y no solamente eso, sino que también estaremos haciendo un sorteito de un pase de batalla Para las personas que estén en el chat Así que si tú eres pobrecito como el chavito y no tienes para el pasecito de batallita Pues no olvides ir a mi directo y así ya estarás participando por un pasecito totalmente gratis Pero bueno, dejando el spam, vamos a comenzarle de una vez Vale amiguitos, la primera skin que podemos ver es la del profe Esta es una de las skins que van a estar en el pasecillo de batalla Y como vemos, pues aquí para gusto los colores A mi personalmente este compa no me convence No, no es porque esté pelón Yo no discrimino a los peloncitos Simplemente es que hay de pelones con estilo a otros pelones que no tienen mucho estilo Luego tenemos a este pinche androide número 49 O no sé cómo decirle Que parece que si te va a robar el alma wey O sea, vean esos pinches ojos de asesino el cabrón La verdad es que es una skin bastante buena A mi me gusta bastante Después tenemos al pelecito El cual tiene esos colores bastante fosforescentes Yo la verdad me imagino que esos colores van a brillar en la oscuridad Pero habrá falta que metan el modo noche en el multijugador Para descubrir si de verdad brillan en la oscuridad o no Más adelante podemos ver a esta morra Que va a ser una de las morras que van a estar llegando en ruleta La verdad es que a mi particularmente no me gusta para nada este skin Está claramente basada en una morra del cyberpunk Pero es que no hay comparación wey O sea, aquí les estaré poniendo las dos al mismo tiempo Y vean la gran diferencia que hay O bueno, al menos su cortecito de cabello y todo el pedo Está basado en esa morra Y ya todo su traje a mi se me hace horrible O sea, parece que es el vestido de novia Pero de una novia del 2149 Así van a ser los vestidos en el futuro Y pues al chile si así van a ser los vestidos Yo mejor ni me casaría Luego tenemos este vato Que se me olvidó el nombre Pero también estará en una ruleta Vemos que pues básicamente Tiene su mascarita De doctor de la peste Ahí tipo cuervo Tiene una capita Y bueno, se ve bastante ancho Eso puede ser que a muchos no les guste A mi personalmente si me gusta Porque se ve interesante Se ve misterioso el compa Y después tenemos a este payasito El gunso en otra variante Este skin la verdad es que a mi si me gustó Se ve cagada wey O sea, tiene su cara como muy triangular Muy tridimensional Aparte tiene una sonrisota Y obviamente esta sonrisa conquista a cualquiera Porque está llena de carisma O sea, tú la ves y no dices Este compa se ve que me va a meter la verga Sino que tú la ves y dices Este compa me va a meter mucho amor Aparte tiene un par de detallitos A lo largo de su cuerpo Que la verdad se ve bastante cool Luego tenemos a la Seraph En el uniforme por default Y es que creo que todas las Seraph Que habíamos tenido Habían sido con skins De variantes extravagantes Sin embargo Me parece que no habíamos tenido A la Seraph en su skin base Y aquí pues estamos viendo A esta morra en su skin base Tiene ahí su cubrebocas Porque obviamente es una chava de bien Y se cuida del coronavirus Aparte de que quiere poner El ejemplo a sus fans Y luego tenemos un Phantom El cual la verdad es un poquito Muy parecido al de la temporada 3 Me parece que fue donde salió Por primera vez Solamente cambia tan titititito La parte de frente En su pecho Y también en su cara Que es de un color Un poquito más claro Pero de ahí en fuera Se ve bastante bien Luego tenemos a este compa El cual si no lo ubican Es un tetcito Ajá El robot zombie Del autobús Y todo el pedo Simplemente que aquí lo vemos En una edición Tipo Star Wars O no sé qué onda Tiene colores Muy divertido La verdad Los colores Amarillito Azul Bosforescente Y todo el pedo Y bueno Esta skin Se ve hermosa O sea Está con madre Ese tetcito Yo no sé Que tiene el tet Que a mí Todas las skins Que meten de ese wey Me gustan En lo particular Y esta Obviamente Que no es la excepción Se ve muy único Y detergente Y eso vale ya Más que mil palabras Luego mitos Tenemos esa skin Que es idéntica A la del evento Que les mostré El día de ayer La cual tiene Su paliacate Los mismos colores En su pantalón Y todo el rollo Pero aunque parezca Que son idénticas La realidad Es que su memoria Les está fallando Ya que Si se parecen muchísimo Pero No son del todo Idénticas Y cada una Tiene un par De variaciones Aquí les pondré Una Y después les pondré La otra Para que más o menos Vean que si Hay variantes En cuanto a estos dos personajes Y bueno Yo creo que este compa No se si también Lo den gratis O lo metan en lotes O en suministros Pero si lo llegan a meter En lotes O en suministros Yo la verdad Es que no les recomendaría Comprarlo Teniendo en cuenta Que nos van a estar Regalando Una variante Que se ve Igual O incluso Más perrona Después amiguitos Tenemos Un nuevo personaje Y es este robotcito Llamado Eitan El cual Vemos que tiene Unos tremendos Pedazos De piernotas Y de pecho Sin embargo Está bastante chistoso Ya que su cabeza Es muy pequeña Este brother Se llama Eitan Y pues tal parece Que es uno De los personajes Principales Del Call of Duty Infinity Warfare El cual está Enlistado En el Space Combat I Recon También a este compa Se le conoce Como E3N Aunque aquí Lo llamaremos El Pinchi Wally Es el skin Amiguitos Por default Del Pinchi Wally Y pues bueno Ya que es un skin En default Uno podría pensar Que igual Y también La van a regalar Pero siendo honestos No creo Ya que es de rareza Epic Luego tenemos Otro compa Con aspecto La verdad Bastante raro Es un skin Que a mi en lo particular No me gusta Para nada Tiene un casquito Con unos ojos Muy cagados O sea Me recuerda A las cucarachas Y es básicamente Un personaje Del Call of Duty Advanced Warfare Nuevamente Tendremos Otra variante De este compa Al estilo De Gears of War Este skin Particularmente Tiene colores Muy padres Si imaginan Que esta fuera La skin Que nos regalaran En el inicio De sesión Diario Estaría Fantástico Pero pues No va a ser De esa manera Nos van a dar Otro Aún así Este se ve Con mucho estilo Tenemos Una O-Rider Que pues esta La voy a pasar Porque ya estoy Hasta la madre De las O-Riders También tenemos Una skin En base De este policía Pero ahora De color azulito Colores muy Extravagantes Que a mi en lo particular No me gustan Pero tales Ustedes Si les parezcan Chidos También podemos Ver a este Otro profe Este personaje La verdad Es que como lo veo No me gusta Para nada Tampoco me gusta En este skin Pero bueno Este compa Llegará En suministros Junto con El Ted Que vimos Hace un ratito De hecho Algunas personas Ya tienen Estos suministros Ya incluso Los compraron Y les salió Luego Amigos Podemos ver Al compa Del nuevo evento Que van a estar Agregando El cual aquí Se llamará Russian Merc 1 Y esta skin En particular Se va a llamar Nucle Bass La verdad es que Está muy bien Diseñada Ya viéndola aquí De cuerpo completo Y en movimiento A mi me parece Un skin Muy cool Y bueno La otra skin Amiguitos míos La estarán viendo Un poquito más adelante Y si hay claras diferencias Esta se ve Más naranjosa Personalmente Veo con Más estilo Y más Rompemadres Al otro cabrón Que a este Este es como El hermano gemelo Que nomás No levanta morritas Y todas Se las tiene que ligar El otro compa Y ya con estar ahí Bien clavadas Cambian de cuerpo Para obviamente Aprovechar el bug Y bueno Las siguientes skins Que faltan Ya son muy Pero muy Pero muy sencillas Así que no es necesario Mencionarlas Una por una Aquí las estarán viendo De fondo De todas formas Pero bueno Déjenme en los comentarios Que opinan acerca De todas estas skins Y no olviden Hoy directo Con sorteo De un pase de batalla En mi canal de Trovo El enlace se los dejo siempre En el comentario fijado Sin más que adir Tampoco bien ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós